En la plataforma, por favor, descarguenla. Descarguenla, chicos, y comiencen a trabajar. Si alguien tiene alguna duda, me hice. Ok, profe. Pero aquí la tienen. Vamos a ver. Quinto de primaria. Bueno, quinto y sexto tienen lo mismo, ¿verdad, chicos? Pero así aquí están, ¿verdad? Suma y resta combinadas. Ustedes entran y ahí está el archivo. Solo lo descargan. ¿Y cómo se llama esto? Y ahí van a tener un poquito de ejercicio, chicos. Solo son seis. ¿Ok? Ok, profe. Lo voy a ver. Para la grabación.